Este albergue está situado en el famoso Paseo Marítimo de Benícevich, en Los Ángeles, a pocos pasos de la zona de Muscle Beach. Las habitaciones cuentan con baño compartido y ofrecen vistas a los alrededores. Todas las habitaciones privadas y compartidas del Sanés Un Benícevich disponen de escritorio y zona de estar. El albergue está abierto las 24 horas y ofrece alquiler gratuito de tablas de bodyguard y equipo de pádel. También se pueden alquilar bicicletas o participar en las visitas guiadas a lugares de interés de la zona. El parque de patinaje Beníce Skate Park se encuentra a pocos pasos del albergue Samesun Benícevich. El aeropuerto internacional de Los Ángeles está situado a 11,3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!